Lo que hicimos fue presentar ante las supervisiones aclaratorias en virtud de varias resoluciones que han reflotado desde el Ministerio de Educación, porque no pertenecen a estos años, son del 2013, del 2014, del 2009, hasta del 91 hay resoluciones que lo que pretenden es amedrentar a los trabajadores que quieran llevar adelante medidas de acción directa o, en este caso, las asambleas escolares. Invitamos a las supervisiones, pusimos en conocimiento de la normativa y, del mismo modo, también planteamos una nota donde, ante ciertas requisitorias que se han dado del Ministerio de Educación de sindicar con nombre y apellido, función y cantidad de días de paro a los compañeros y compañeras que llevaron adelante la medida, lo que hemos planteado es que pretender hacer eso, solicitar esto, es una práctica de leal y está penada por la ley. Por lo tanto, en ese marco, primero lo comunicamos. Si después hay algún accionar por parte de alguna institución sobre este particular, haremos la denuncia en el fuero laboral porque es una práctica desleal. A ver, lo que se avisó hacia adelante es muy complejo. Muy complejo, además, porque no vemos que quieran poder utilizar una salida coherente por parte del gobierno. Herramientas tienen, herramientas tienen. No se puede quedar llorando el gobernador de que le están cobrando del gobierno nacional las propias deudas que él firmó y se endeudó y que lo hizo en el marco de los acuerdos que realizó con el gobierno nacional. Ahora se olvida de todos esos acuerdos. Digo, el pacto fiscal era uno. Él lo festejó y el pacto fiscal nos quitó recursos a la provincia del Chubut. Entonces, la teoría de los actos propios. Hoy yo no puedo estar llorando de lo mismo que soy responsable. Si no, no hubiese firmado en su momento el pacto fiscal, entre otras tantas cosas.